Acá lo único que soy especialista sobre eso, la búsqueda de agua. Le doy el metraje de Honduras de cantidad de agua, o sea, 3.000, 4.000 litros de agua que da por hora. Y de ahí hay parte que va a 40.000 litros horario. Yo le hago una búsqueda con una rama de durazno, una horqueta, con eso le busco. Y cada metro va, tiene 50 metros de distancia, son 50 metros de profundidad. Y si va más, son más metrajes, abajo de tierra. Y ahí va el caudal, depende la distancia, lejos del camino, cerca del camino, como sea. Entonces, si hay necesidad de seguir la beta, yo le sigo. ¿Cómo aprendió eso? ¿De dónde? ¿Quién enseñó? ¿Cómo es el que está en especialista? Una persona ya bastante de edad, 68 años más o menos. Yo era soldado, ese tiempo, en Posada. Y ahí, un sargento primero me pidió para ir a ayudarle a hacer el pozo de agua. Y me fui. Y ahí, trabajando, después le pregunto yo, hice una pregunta. En un caso, él me podía enseñar. ¿Y qué es lo que ocupaba para eso? Y él me comentó bien, me dijo, te voy a enseñar porque yo ya estoy viejo. Y soy paraguayo, yo acá en la Argentina vengo por trabajo, nada más. Después me voy. Y ya unos años más y ya no voy a dedicarme en ese trabajo, dijo. ¿Usted qué quiere aprender? Le voy a enseñar, dijo. Ese es bien para ustedes, me dijo. Bueno, Macaron, le voy a agradecerle. Y ahí me enseñó, las palabras, todo lo que se decía, el mensaje que tenía que medir, el lugar que marcaba, ahí salí para allá, a sur, norte, este y oeste. Y así me indicó bien él. Bueno, Macaron. ¿Y por qué con una vara de durazno no se puede con otra cosa? ¿Por qué está de durazno? ¿Por qué está de durazno? Sí, sí. Con una horqueta de durazno. Y acá estamos encima de la veta del agua, me comento ya. Acá estamos encima. ¿Por qué específicamente con eso no hay otros artefactos como para serlo? Pero el que le garanto, el mensaje seguro, la distancia que tenga, todo es con el durazno, porque hay otras maderas. Cualquier clase de madera sirve. Pero no le da desautos porque él no quiebra, no se cimbra, pero no rompe. Y el durazno le marca. Si hay piedra que es inrompible, le marca ahí. Y cuánto, cada cuántos metros usted se encuentra con la piedra. Y si es tierra, lo mismo. Si es tosca, lo mismo. Le marca. Agua y luz. El trabajo más difícil que hubo en todos los momentos que se encontraba para los costes de luz, yo era el favorito. El famoso Pica Piedra. Y así trajimos la luz de Candelaria a profundidad. De Fachinal, de allá de Paraleí a Fachinal. Todo el recorrido de Fachinal, después del lado de Cerro Azul, todo Tacuaruzú, lado Cerro Curá, casi que empalmó acá a profundidad. O sea que hubo un tiempo acá en profundidad donde no había agua ni luz, digamos. No había agua, únicamente el pozo que había. Pero cuando había una grande seca, no tenía agua, se tenía que recubrir. A veces tenía un solo poblador que tenía agua. Y todos le atropellaron allá. ¿Y el tema de la luz, cuándo empezó, digamos? Eso... Llega temporada de humada era. ¿Cuándo era gobernador? Eso... Humada, después vino Puerta y así vino cuando ya... Al final de Puerta ya estaba todo ya. Más era prácticamente era de humada. ¿Y ahora tienen todos los servicios acá en profundidad? ¿Tienen luz, agua? Hay luz, hay agua. Hay biblioteca. Hay... ¿Cómo hay? Hasta va a internet ahí. Todo. Ahí tienen una antena grande que era para el primer teléfono. Y ese, todo bajo mis manos, reventaba a puñas, a puñas. Usted fue el gran mentor de todo esto, el trabajador. Fui en la parte de la idea lo que podía servir para profundidad. Y aparte de ese, me comprometí yo que todo lo difícil que hubiera en un pozo. Y me hacía cargo y así. ¿Te vivió siempre acá en profundidad o vino? Sí, criado en profundidad. Estoy con 76 años. ¿Tiene muchos reconocimientos por ahí? En Emsa creo que hay una plaqueta que me parece con su nombre. A mi nombre está. ¿Cómo fue eso? Y bueno, ese me nombraron, va, sobra apodo. El famoso pica piedra. Así me pusieron. Entonces después la gente de Emsa, ellos me, en una fiesta acá que hicimos, hicieron, la intendente hizo. Entonces ahí tuve yo y vinieron varios. Y ahí dijo, ¿te acordás o que alguno se acuerda? El día que quieren ver tu plaqueta, dijo, está allá en Emsa Rural. Ahí está, hijo. A tu nombre. ¿Usted se siente reconocido un poco acá en el pueblo y en la provincia en general? Yo no tengo ningún problema. Acá todo el mundo viene, chiquito, grande, todo. Es así que no tengo ningún problema. ¿Y ahora hace cuánto que ya dejó, digamos, de trabajar en esto? Por el motivo que me faltó una pierna. ¿Cuánto le pasó? El castigo del maldito cigarrillo. Ahora le aconsejo a los jóvenes que no fumen. Y él que es fumador, por lo menos si quiere dejar, procure de dejar, porque toda consecuencia es el cigarrillo. Yo atiendo él a casa, por más que estoy así, pero yo reparo la casa y reparo la sala. Usted, digamos, es el gran referente. Yo salí, no como Isaac, al perro del pueblo. No, acá yo le controlo todito a la noche. Bueno, ¿y qué es...? Muchos años yo fui con mal de seguridad. Ah, era de seguridad. Tengo todo mi equipo. ¿Alguna vez usted salió de profundidad? ¿Se fue a otro lugar, digamos? Salí en cuestión de trabajo. Todo por trabajo. Me fui a otro pueblo, ahí por Oberá. Ya tenía a mi hermano, todo. Y me iba por cuestión de trabajo. Pero iba y volvía otra vez. Para vivir usted no cambia por nada. Ponele que yo me iba dos meses, tres. Y después venía de vuelta. Yo tenía dos chácaras, tengo. Una vendí y la otra todavía tengo. ¿Esta tranquilidad no la cambia por nada? No, no. Como le he dicho ese día, soy nacido y criado. Y tengo el orgullo de decir que soy profundidad cero. No tengo problema de decir que yo trabajé en un trabajo pesado. Porque yo soy un tipo que en el trabajo soy muy bueno, pero en el papel para escribir, para leer, dejamos. ¿No tuvo oportunidad de ir a la escuela? No tuve por motivo que papá no sabía nada y era muy bruto. Y él se sacó una chacra ahí, fiscal. Y sí o sí hay que pagar. Entonces, dos días en la escuela y el resto. Cierro, cierro. Está así. Bueno, me quejo. Mis hijos estudiaron. No están mejor porque no quieren. Con eso usted está tranquilo, digamos. No, yo estoy tranquilo. Es un orgullo porque por lo menos a ellos le hice estudiar. Y papá no. Papá era bruto mismo. Él no... Él trabaja y nada más. Porque él no sabía. Dijo, no hace falta. Yo sé que a mí no me hace falta, pero al final yo quiero que mis hijos salgan bien. Y ahora veo que vienen algunos nietos también a visitarla. Ese debe ser la mayor alegría. Eso, mi nieto. Esta viene, ya viene. Debe ser riendo y todo. Ya grito. Ya viene mi pajarito acá. Ya viene mi muñeca ahí. Se hallan, digamos, acá con ustedes. No, acá se hallan. Es que yo no tengo problema. Es la mejor diversión que hay. Y tengo otros nietos ahí del hijo.